¡Buenos días, mi campito! Hola, flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es día 7 de julio ya ¡Madre mía! Y estamos a sábado Y nada, hoy en principio no quería grabar, pero ¿Cómo? Me voy a Alicante, pues estoy Estoy llena de alegría y de energía Aunque bueno, no sé cómo tengo tanta energía Porque ayer, pues ya os digo, ayer fue viernes Y estuvimos trabajando todo el día Y al final fuimos un ratito A Sol A ver los conciertos que había por lo del orgullo y demás Estuvimos con John y con Marta Y luego nos fuimos a ver el concierto de una amiga No sé si os acordáis de mi amiga Angie Que, bueno, pues es amiga mía de toda la vida Y lo único, está viviendo ahora en Barcelona Y hacía como dos años que no nos veíamos Y me dijo que Eso, que venía a Madrid a tocar con su grupo Así que pues nada Me hizo muchísima ilusión verla Me hizo mucha ilusión Pues eso, verla tocar Y eso, y hacer la performance Estuvo muy guay Por cierto, su grupo se llama The Brain Os lo dejaré aquí abajo Por si queréis echar un vistacillo Aunque les he dicho ya que tienen que compartir más cosas Que de hecho para mí fue todo una sorpresa En plan, pero nena Nena, nena No sabía yo que estabais haciendo todo esto Así que me encantó el concierto O sea, fan Os lo grabé un poquito por Instagram Stories Así que eso Que muy guay Lo único es Pues que lo dimos todos Yo bailé un montón Y tal Y aunque realmente Luego llegamos a casa Sobre las dos Pues eso, de la madrugada Que tampoco era muy tarde Yo estaba ya derrota Y mirad lo que tengo aquí ahora mismo El brunch Que ha hecho Sitten Fijaos Aguacate Champiñones Patatas Huevo a la plancha Y una tostada Como con chopet De estos Vegetarianos Y mirad lo que se va a comer Sitten No se queda atrás Su plato incluye Bins y tomates Y yo pues mira Con aguacate Bueno, bueno Flores Tengo ahí la maleta Esperando a ser llenada Me acabo de dar Una ducha Me he lavado El pelo Me he refrescado Y ya soy otra Me voy a sentar aquí un momentito Porque vamos a tener Un momento granudo ¿Sabéis? Y es que nada Estaba organizando las cosillas Para llevarme al viaje Entre otras cosas Por los productos de belleza De maquillarme Maquillarme Y de todo A todo esto Esperad un momento Que la luz Es un poco extraña Voy a subir más la persiana Lo que os comentaba Momento granudo A la vista está Que mirad como tengo la cara Así que yo creo que En este momento va fenomenal Oye, os he colocado De una manera estratégica Que fenomenal A ver Tomad nota Estamos en verano Floricelias Y quería hacer Caso especial A las flores granudas Con acné En el pecho Y en la espalda ¿Vale? Y os lo digo Porque Productazo ¿Vale? Lo digo porque A ver Cuando tienes acné En el rostro Pues es como Visible ¿Vale? Y es algo que Cuesta esconder Digo esconder Porque hay mucha gente Que le da vergüenza Y que pues eso Que yo entiendo Lo que es Tener acné Y tener acné Siempre Porque es algo Que yo llevo padeciendo Desde hace ya Muchísimos años Cuando era jovencita Nunca fui una Una chica granuda Pero De repente Los granos Vinieron a mí un día Y desde que llegaron A mi vida Pues no se han ido He tenido rachas mejores Y peores Pero por lo general Bueno, ya sabéis Que soy una flor granuda Y a día de hoy Soy muy feliz Y el tema del acné No me influye En mi día a día ¿Vale? Yo ya estoy como Muy hecha la idea Pero me refiero Que hay que normalizarlo ¿No? Entonces pues Cuando Lo que os decía Cuando tenéis acné En el rostro Pues es como No hay más remedio Está ahí ¿Vale? Está aquí Pero Cuando tenemos acné En el pecho Y en la espalda En invierno Es mucho más fácil Ocultarlo Porque bueno Pues porque vamos Tapados y demás Pero Cuando llega el verano Y los calores ¿Qué pasta? Pues que claro Que Pues hay que ponerse camisetas De tirantes O de manga corta Porque es que hace mucho calor Entonces Yo he tenido Una época Malísima Malísima De acné O sea La tuve hace tiempo Y me acuerdo Perfectamente De ese sentimiento De madre mía Llega el verano Y me daba Pues eso Un poco de vergüencilla Pues Porque tenía la espalda Hecha un cuadro Y me costó muchísimo Deshacerme Del acné De la espalda Es un acné Diferente Al que sale En el rostro Y yo creo que también Hay que tratarlo De una manera Diferente Así que Pues nada Yo creo que pocas veces Os menciono el tema Del acné En esas zonas Porque Como a mí ya no me sale Tanto A ver Me sigue saliendo Lo que pasa es que No me sale en plan Por todos lados Como me salía antes Pero vamos De hecho llevo este top En este lado Creo que se ve mejor Lo veis ¿No? Tengo esto aquí Y luego por el medio De la espalda Que no lo veis Y disculpad Mi contorsionismo Amateur Pero bueno Que me sale luego Alguno más Por la espalda Así y tal Pero de momento Lo tengo bastante a raya Pero ya os digo Que sé perfectamente Lo que es tener la espalda Fatal Entonces bueno Lo que os quería comentar Isdin me mandó este producto Y bueno Isdin de por sí Es una marca Que yo conozco Desde hace un montón De tiempo Porque Bueno aparte de que Sus solares Son una pasada Y para todo tipo De piel En todo tipo De texturas O sea que Fenomenal Que conozco la marca Desde hace tiempo Y pues ya os digo Me hizo mucha ilusión Porque me mandaron Este nuevo producto Isdin Teenskin Acniven Body Tenía ganas De compartirlo Con vosotras Para aquellas flores Que tengáis Granos en la espalda Porque puede ser Vuestro perfecto aliado Ahora para El verano Por si estáis en este momento Que os digo Que tenéis la espalda O el pecho Regular Y no sabéis muy bien Cómo tratarlo Vale Entonces Este producto Ahora Yo no tengo la espalda Fatal Pero aún así Lo sigo utilizando O sea Lo utilizo Para los granillos Que tengo Pues que se me curen Que se me sequen Os voy a leer un poquito La descripción del producto Pone que es un spray corporal De secado rápido Que penetra en los poros Y ayuda a controlar El exceso de grasa Vale Y esto es verdad O sea es que es un spray Y da igual la posición En la que te lo apliques Que siempre sale pulverizado Estupendo Entonces para hacer una prueba Bueno me lo voy a hacer Aquí en el pecho Vale O sea realmente Con un flish Sale pulverizado De una manera súper amplia Y luego en realidad Lo podríais dejar así Pero a mi me gusta Dar un masajito también Para que se quede bien esparcido Y tal Y esto en la espalda Es mano de santo Porque cuando tienes El típico producto Antiacne que es en crema Sabéis No es lo mismo Y esta textura Es que es Nada Muy volátil Completamente transparente No mancha No huele raro O sea no huele fuerte No pica Ya os digo No deja sensación pegajosa Ni nada O sea es que es una maravilla Vale Por eso digo Que es que la textura Es ideal Estoy aquí Te emociona Pone que renueva Las células De la superficie De la piel Por medio de la exfoliación Gracias a la acción De ácido salicílico Y el ácido glicólico ¿Cuántas veces Os he mencionado yo Estos dos ácidos Para combatir el acné? Así de veces O sea utilizarlos por separado Son muy efectivos Pero cuando se utilizan juntos Pues ya es la bomba Bueno entonces Gracias al ácido salicílico Y el ácido glicólico La exfoliación Que notas en la piel En realidad es súper suave Y poco a poco El acné Sobre todo a lo mejor Esos granitos que tienes Enquistados y demás Que no salen nunca a la luz Pues poco a poco Van saliendo Y luego se eliminan Obviamente Tenéis que tener una rutina Este spray se puede utilizar A diario O sea que no hay ningún problema Y ya os digo yo A día de hoy Lo que hago es ponérmelo Por la noche Así Porque no está de más Sabéis Yo me lo pongo Para evitar que me salgan Más granitos Y los pocos que tenga Para cuidármelos Y como regula El exceso de sebo Pues ya os digo O sea Fenomenal Y que más dice Pone que tiene una Bomba de aplicación 360 Lo que os he dicho Que da igual en que posición Pongáis el spray Que siempre sale bien Y que más Pone que Pues eso Que es perfecto Recomendado para Piel grasa Con tendencia herneica En el tercio superior Del tórax Espalda Y pecho Aplicar unos 5 o 10 centímetros Y después dar un suave masaje Para evitar Pues eso Una mejor absorción Eso Que quería hacer este inciso Porque me voy a llevar El producto este alicante En la maleta Me he olvidado comentaros Donde se encuentra En farmacias Flores En farmacias Así que nada Os lo enseño también de cerca Para que toméis nota Isdín Acneben Body Así que nada Aquellas flores granudas Sobre todo con acné En la espalda Y en el pecho Pues Estamos con vosotras ¿Vale? Flores Yo os apoyo Y nada Probadlo Y ya me contáis Sobre todo Por si no teníais Ni idea de como tratar El acné De estas zonas Porque es que Es super peleón Madre mía Vamos a contrarreloj Estás exitos Viendo el partido Pero Me voy ya Os voy a enseñar rápidamente Mi outfit Como veis voy a ir así Con la cara al vent Llevo Este top Que es de Aliexpress Súper fresquito además Con los hombros así Descubiertos Llevo estos shorts De Siempre se me olvida la marca Brandy en Melville O algo así Que tiene este aspecto retro Y son súper cómodos Y luego llevo Mis Air Force One Mis Nike Que son cómodísimas también Nada Aquí tengo Mi maletón Mi mochila con el portátil Y otra bolsa Con regalitos ¡Chiquito! Me voy Me vas a echar de menos Espérate Perdón El primer plano JC Take care of the house I will We will be back Las perritas y yo Estaremos de vuelta Bueno Ahora sí que sí Me voy Que he pedido ya El Cabify Y viene de camino ¡Qué estrés! Ya estoy en Alicante Flores La terrena Oh yeah La maletiqui Vamos A mi lado De hecho no debería tocarla tanto Porque tiene Mierda Para rato Que Mirad el tocado El pelo se me ha secado Sobre la marcha En el En el viaje Porque cuando Te lo lavas Y te lo dejas secar así Súper bien Porque queda todo muy fresquito Y oye Bueno todo no Tu ser Te refresca mucho Pero claro Luego cuando se seca Pues es lo que tienes Que si encima lo tienes De colorado Y vienes a una zona húmeda Pues eso Pelosbufados.com Ya sabes Pero vamos Que tranquilamente Y ahora no ves nada Porque estoy como a contraluz Pero bueno Para lo que hay que ver En caso que no os he podido así Quería haberos dicho algo Cuando he llegado al tren y tal Porque es que he llegado La primera Me gusta ir con tiempo Y encima Madrid está Para no ir Bueno Para no ir Con perdón Me refiero O sea podéis venir si queréis Pero claro Como justo coincide Con el fin de semana Que salen las carrozas del orgullo Y tal Pues eso Que está todo cortado Y eso Y he salido de casa Con un montón de antelación Y de hecho Menos mal Porque el taxi Ha tenido que dar Una vuelta enorme Y he tardado Pues bastante más De lo que normalmente Tardo Con el taxi El coche cabifaya Tú sabes Entonces pues Nada menos mal Y no he llegado tarde Pero es que encima Luego he llegado a A Renfe y tal Y me he puesto ahí La primera O de las primeras Para ya hacer cola Porque yo sé normalmente En qué puerta No me estáis viendo nada Parece que estoy en una cueva En qué puerta Normalmente sale El tren alicante El caso Que yo he entrado A la primera Sabéis Porque como llevo siempre Una maleta muy grande Pues me entra un poco Como la ansiedad Porque si llego Algo más tarde Luego no encuentro Sitio para poner la maleta Porque todos los sitios Están ocupados De las rejillas que hay Para poner la maleta Y lo único que queda Es ponerlo arriba Y claro Esta maleta Arriba Impossible Entonces claro Pues eso Si me gusta llegar pronto Precisamente para poder Elegir sitio Y dejar la maleta Aquí os estoy contando Mis técnicas Viajeras Y luego además Me he cogido el coche Silencio Porque cuando viajo Con las perritas Normalmente viajo Siempre en En preferente Porque ellas no pagan Y demás Y sinceramente Sale más barato Bueno Yo considero Que es mucho mejor Pagar Un poco más De mi billete En preferente Porque encima Los asientos Son más anchos Puedo dejar el transportín Porque el transportín Sea en preferente O sea en turista Siempre va a tus pies ¿Vale? Y eso que ellas pagan Un billete Pero bueno Digamos que en preferente Va incluido Si llevas animales Entonces Prefiero Porque tengo más espacio Y es más cómodo Para mí Y que encima Te dan de comer O de merendar Entonces claro Dinerezas merecen la pena ¿Sabes? Yo si tenéis animales Y viajáis en tren En España Claro Pues os recomiendo Que cojáis Lo de preferente Porque merece más la pena Ya os digo Entonces claro Pues si pagan más Pero es que luego Tienes otras cosas Que eso Y en turista Alguna vez Cuando no Por combinación No me Eso no me convenía O lo que sea O que no había billete El día que yo quería Cualquier drama de esos Pues entonces No me ha tocado más remedio Que ir en turista Con las perras Y claro Vas incrustada Que yo me aguanto Pero es que encima El transportín En turista Invade Un poco también El espacio De la persona De la persona Que se sienta al lado O sea Que es que está Muy mal montado Y eso que mi transportín Tiene las medidas Que dice Renfe Pero nada Entonces mejor Mejor siempre En preferente Flores El caso Que como no tenía Las perras ahora Pues me he ido En turista ¿Sabéis? Y me he cogido El coche silencio Que es el mejor Coche del mundo mundial Porque ahí Madre mía Además la gente Lo respeta mucho Y nada O sea No oyes nada Absolutamente nada Ni gente Ocupada Hablando por teléfono Teniendo sus reuniones Y sus cosas Que oye La gente alegremente Si si En el tren Que a mi me parecería Poco cómodo Pero bueno La gente en el tren En un vagón normal Incluso en preferente Si les llaman Y cosas de trabajo Pues ellos contestan Y es lo que hay ¿Sabéis? Y lo mismo Y si hay niños a bordo Pues es algo que También es lo que hay ¿Sabéis? Que hay niños que se portan bien Otros que se portan menos bien Pero eso en el coche silencio No pasa ¿Sabéis? Vais ahí tranquilos Si queréis dormir Si queréis trabajar Es muy bien Así que he aprovechado Para terminar de arreglar Las cosillas Para el vídeo dominguero Que en realidad Ya lo tengo grabado Y editado Porque me ha aplicado mucho Pero me faltaba Hacer la miniatura Que ya sabéis Que tardo un rato Largo Entonces he hecho la miniatura Que además Me ha costado bastante Le he dado varias vueltas Para total Luego la birria Que he hecho Que ya la veréis Pero bueno Yo que intento poner A veces creativa Y bueno Que uno hace lo que puede Entonces he hecho ya la miniatura Y he empezado a rellenar Lo que es la descripción del vídeo Con los links Y todo eso Así que Pues fenomenal Porque si puedo Lo programo Ya que este domingo Vamos a celebrar Mi cumple en familia ¿Right? ¿Verdad? Padres y madre Padre y madre Pues sí Papaguari y mamaguari Que les tengo aquí Y les he dicho Que claro Que no hablen por favor Que entonces me desconcentren Son muy evidentes Así que Nada eso Que voy a cenar Voy a comer con ellos Y con Neshawari Con Orilla Con todo el mundo Y quiero dejarme El día libre Quiero despejármelo Y ya está Todo eso era Lo que os tenía que comentar Y nada Pues ahora vamos a casa Y tengo hambre ¿Sabéis? Porque realmente lo he comido O sea Nos hemos tomado el brunch Ese que habéis visto Que era abundante De sobra Pero claro Son ya ¿Qué hora es? 8 menos 10 ¿8 menos 10 ya? Menos 12 Menos 12 Paséis actos Pues eso que Nada que voy a comer Te tengo ganas de comer Mamá Aguarias Por casualidad No habrás hecho Una tortilla de patata Pues no ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ay qué buenas están Las tortillas de mi madre Bueno Algo después de llegar Voy a abrir la puerta Y voy a grabar La reacción De las perrillas ¡Hola Loni! ¡Hola Toti! ¡Toti! ¡Ay! Hola Toti ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cosa! ¡Ay! ¡Me has echado menos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos arriba! ¡Vin! 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 ¡Cosa! ¡Ay! ¡Todos a la vez! ¡Ay! ¡Puri! ¡Hola Puti! ¡Hola achievement! ¡Hola machines! ¿Toni? Hola cosas Bella, hola Hola, no ladréis más ¿Qué tal? Ay, te he echado de menos Cosa, te he echado de menos Bella No, eso es un panetón y no es para ti Hola ¿Cómo estás, bella? Hermosa Ay, yo también te quiero Mi bella Cosa guapa Y es más, más bella Oye, ya es genial llegar a casa Y encontrarse tu anuncio de L'Oreal Aquí, puesto en el En el espejo Y es que como mañana vamos a comer Todos juntos, pues Mis padres han comprado un panetón de Torre Blanca Que es uno de los más buenos que hay en el mundo mundial Y cualquier ocasión Es buena para comerte un panetón Y no hace falta que sea Navidad Ay, no te ahogues, yo también me alegro de verte ¿Eh? Hola Gordita Uri Cuerpo esbelto ¿Qué? Ay Vilmi Estás para comerte Estás para comerte Cosi Veo que tu vitalidad Vamos Sigue intacta Hola Tuti Culito No te he podido ver la sonrisa Porque estaba muy oscuro ¿Quién te quiere a ti? Uy Mis chicas Nada, estoy aquí haciendo tiempo Para cenar Que ha ido Papaguari A darle una vuelta a birra Y yo me estoy bebiendo un vaso de gazpacho Mmm Mmm Ay, fresquito Ay, perdonad Por cierto Si te ni yo estamos haciendo gazpacho Con la batidora nueva Y no veáis que rico Es que hacemos gazpacho Pues ya vamos como Dos o tres días seguidos haciendo Metes cuatro tomates Nada, dos cosillas Lo bates Y nada, gazpacho del día Del día Y ahora Estamos viendo Bueno, que yo ya lo he visto Pero Le he dicho a Mamawari Que a ella le gustan también los documentales Y las series así De dramas Y de truculencias varias Pues Eso Estamos viendo el documental de Asunta El que os recomendé Que es Bueno, creo que os lo recomendé Pero bueno Se llama Lo que la verdad esconde Y eso ya está en Netflix Y habla pues de eso Del asesinato de la niña Esta de Galicia Que se llama Asunta Y que bueno Que condenaron a los padres A los dos Y nada Ellos siguen diciendo que no fueron Pero claro En fin Ahí están las pruebas Las especulaciones Hay de todo Pero vamos Que el documental está Muy bien explicado Que estoy segura Que esto os lo comenté En otro blog Tengo ahora como un déjà vu Y me recuerda un poco A Al documental También serie documental Making a Murderer Que va también de una historia Pues eso No la misma Pero vamos Lo mismo Te explica De un hombre En concreto Que está en la cárcel Y por qué está Y qué le pasó Y tal Y después te enteras De muchos detalles Y nada Pues aquí igual Os podéis enterar bien Del caso de Asunta Y lo que pasó Y todo Y nada Así que eso Que es tristísimo Pero bueno Que es bastante interesante Así que nada Yo ya lo he visto Os lo recomiendo Si os gustan Este tipo de De cosas Pues bien Si os da mucha pena Pues nada A ver No sale nada Explícito Pero la historia De por sí Pues es tremenda Pobre niña En fin Gaspachito Eh Y alegría de vivir Todo esto El top este Que llevo de Aliexpress Me ha pasado Una cosa graciosísima Madre mía No llevo sujetador Llevo como una Bandana de estas Elástica Eh Que es de Primark Que además Funciona súper bien Es muy cómodo Y tal Y entonces ¿Qué pasa? Que la Me lo he puesto Porque esta Camiseta Es como muy transparente ¿Veis no? La bandana Bueno Pues llevo yo aquí mi top Y nada Me meto en el tren Todo correcto Y cuando Ya he llegado a Alicante Y estoy saliendo Llevo ya la mochila Y todo Bajo Todas las cosas Del altillo Tal cual Y cuando estoy así Digo Algo me oprime Aquí Algo me oprime Lo que me estaba oprimiendo Era el top Que en vez de tenerlo aquí Lo tenía aquí En la barriga Y digo Nada Y claro Es que esto Si el top se baja Se ve todo Se ve todo A ver No es como Claro Cristalino Pero Verse se ve todo Entonces digo Pues nada ¿Cuánto tiempo Llevaré yo Con las domingas Al vent? Pregunto No lo sé Soy incapaz De No Pero vamos Mejor Ni saberlo ¿Qué más da? A ver Que tampoco pasa nada ¿No? Pero es que me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Cuando de repente Me he visto el top aquí Y digo Venga Hasta luego ¿Alguna vez os ha pasado algo así? En fin Así que como siempre digo Vergüenza de robar Y que te pillen Y que te pillen No de ir con las vertas A ver ¿Eh? Atención Mamá Aguario me acaba de decir Que vergüenza Robar siempre Independientemente de que te pillen ¿Eh? Muchas gracias Digo Vergüenza de robar Y que te pillen Y dice Bueno Y aunque no te pillen También Robar es una vergüenza Hija Sí No hay que robar ¿Quién ha venido del paseo? ¿Quién ha venido del paseo? ¿Quién? Ay Mi bebé Tuti Tú no puedes ver estos programas Ay Pero bueno No me des cabezazos No puedes ver estos programas Porque son muy tristes Tuti Venga Ay besitos 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 Me hace gracia Porque me chupa Y luego huele Y dice Huele a mí Que va embarcando el territorio Eres tu madre Tortillica De mamá Guarga Me ha salido muy blanquita Y mirad También Papawari Me ha comprado Quesos Brie Que me gusta ¿Sabéis? Que rico Por favor Y luego quiero Os quiero enseñar Mirad 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 Ja El pedazo de bol De fruta fresca Bueno No es un bol Es un frutero En esta familia Se comen muchas frutas De todo Hasta pelitas de San Juan Oh Me encantan Ay Qué cansada estoy ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Cómo sabes que he vuelto a casa? Mira la Taca, 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 taca Que hace calor Y entra directamente Y se mete ahí abajo Cuando vengo en invierno Hace pamba Sube aquí Para dormir en mis pies Ay Milloti Milloti Bueno Flores Pues realmente Venía a A cerrar el vlog Quería enseñaros Unas cositas Que me han traído Mis padres Porque se fueron a la cuenca Unos días Y Esperad A ver Os lo enseño rápidamente Lo primero Un imán De las casas colganderas Casas colgadas Que En esta familia Nos regalamos muchos imanes Así somos Y nos gustan mucho Luego También me han traído Una miel De cosecha propia Una miel de tomillo ¡Uuuh! Qué rico Además la miel Sirve para todo Y así Le encanta Y se la pone muchas veces Como en una tostada Y luego Nos han regalado también Como un licorcillo Resoli Ortega Que Me han dicho Que es como un licor Tradicional De allí Así que Pues nada Un saludo a mis flores de cuenca Si hay alguna En el campo Dejándola aquí abajo Que me encantaría saberlo Así que pues Esos han sido los souvenirs ¿Eh? Del viajetito Y nada Yo pues eso Voy a quitarme las lentillas Y me voy a ver una película Con Mamawari Y ya está Y luego a descansar Porque estoy Reventada Y mañana Nos vamos a comer Paellita rica A la playa Ay qué bien Qué ganas Por favor Qué ganas Y luego pues Veré a mi flor Esther Que Esther vino ayer De Inglaterra Así que ya está por aquí Mañana la veo ¡Uuuuh! De todas formas Grabaré vlog Algún otro día Mañana no Pero A lo largo de la semana Grabaré algún otro día Así que no os preocupéis No os preocupéis Que siempre que vengo Os grabo cositas Que además Sí que os gusta mucho Y nada Pues eso Que espero que os haya gustado El vlog de hoy Dadle un like O muchos Si es así Bueno en realidad Solo os deja dar un like Por persona Pero bueno Me gusta ponerle énfasis Dejadme comentarios de amor Suscribíos si todavía No lo habéis hecho Y nos vemos En el próximo vlog Alicantino Un beso y un beso Un beso y hasta luego Bye bye Un beso y un beso y un beso Un beso y un beso y un beso Un beso y 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 un